Pero vamos a escuchar un minutito nomás para que me parezca. Vale. Que ninguna comunidad estaba ya en la proposición de ley, quedaba excluida. Su última petición estaba contemplada en la proposición de ley, ya voy por tres. Y que otras que él planteaba podían también asumirse en el proceso de enmienda y le invitaba, lógicamente, que se aprobara el trámite parlamentario con la admisión. Bueno, interlocutamos en varias ocasiones esa semana. Y finalmente, ante la propuesta que había trasladado, le envié por escrito un segundo documento, que es este, en el que iba respondiendo a cada una de las peticiones que hacía el Partido Popular. Le respondía, con respecto a la petición que hace de que sea un proyecto de ley, lo pedía al Partido Popular con que ella financiera un proyecto de ley, eso chocaba con la urgencia que demanda Canarias. Porque un proyecto de ley se demora en muchísimos meses. Y Canarias pide un decreto de ley, una proposición de ley urgencia. Con respecto a que se celebrara una conferencia de presidentes, le respondía que el reglamento se establece en dos al año y que se van a celebrar conferencias de presidentes en el ejercicio presente. Con respecto a la declaración de emergencia migratoria en todo el territorio nacional, le trasladaba que si bien esta proposición de ley se circuncriba en territorios que tienen la emergencia, lo cual es lógico, porque si no, no sería ni emergente ni urgente su aprobación. Quedaba abierto en el trámite parlamentario que cualquiera otra comunidad, en un buzlo, le trasladó también públicamente, que tuviese o entrase en esa situación de emergencia, pudiera también acogerse a esta modificación legislativa con el cambio que fuera preciso. Sobre la petición que hacía el Partido Popular de que no salieran de las comunidades o ciudades autónomas niños y niñas que sean indubitados, de ser que solamente podían salir los que eran niños sin ninguna duda, decía que esta es una petición ingresa del gobierno de Canarias, que pedía que también salieran niños indubitados, porque si no tardarían muchos meses entre los niños que ahora llegan en poder salir de la comunidad. Por lo tanto, es una petición que no aceptábamos, porque no podíamos recogar su gracia. Bueno, Lidia, yo creo que ya más o menos ven que están hablando de los pibes, y antes cuando pequeño, yo, bueno, más grandito, no se tomaba del pelo a los niños, sino se procuraba que se formasen bien y tal. ¿Qué le está pasando a estos políticos de mí? Bueno, la verdad es que yo nunca he pensado durante el tiempo que he vivido que los políticos se preocuparan de los pequeños, ¿eh? Porque si hablamos de la prehistoria, que es mi infancia, los niños pedían limosna por la calle con las madres. Los niños robaban porque los padres decían que cogieran aquel guillete que veían por allá. Los niños trabajaban en el campo a partir de los 6 y 7 años, ¿eh? Y luego ahora están escolarizados, dicen, de una manera infame, porque no les atienden, porque no les enseñan nada. Yo, mira, yo dejé el despacho de Barcelona, me quedaron mis compañeras, pero yo, para mí había bastante de abogacía, porque las abogadas, abogadas, terminada la carrera de licenciatura de Derecho, y matriculadas en el colegio de abogados, no sabían leer ni escribir. Y eso es lo que pasa, porque si miras los periódicos pasa lo mismo, y no hay nada que comprar, entras en una librería y no hay nada que comprar. Al sistema no le interesa que se formen los niños, que se instruyan, que puedan tener una profesión, no les importa nada, los quieren de esclavos. Mira, yo, por mi apoyo, voy a proponer que para este problema, que parece que es un problema, ¿no?, de que nos llegan niños, ¿cómo se llaman? Menas, porque parece que esto es un susto, ¿no? Menores no acompañados, eso es el TNA. Menas. Menores y nada, pues, no acompañados. Pues cuando las Jerusalén enviaron la cruzada de los niños, no sé si eso lo cuentan en la escuela, yo lo he leído, lo he leído, no estaba entonces, se les ocurrieron al Vaticano y a otros tipejos de la iglesia, que como los niños eran puros y castos, y no habían cometido ningún pecado, podrían ganar Jerusalén. Y enviaron la cruzada de los niños, bueno, enviaron a unos o cuantos miles de niños, que supongo que les estorbaba y no querían darles de comer, y los enviaron a Europa, hacia abajo, y llegaron hasta el Mediterráneo, llegaron hasta donde donde, y allí los fabricantes de esclavos los cogieron y los vendieron como esclavos. Joder. Los niños y no es para trabajar, hacen muchas cosas, y además aprenden enseguida, y a latigazos, más deprisa todavía. Yo me propongo que tantos niños como los envían los vendamos de esclavos. Ah, es un buen negocio, sube seguro, el presupuesto del Estado mejora muchísimo. Ay, Dios mío. No, y además es a ti. Muchachos, no digas eso, que alguna gente se piensa que estás en serio, y estás en una campañita. Imagínate que me toman la palabra, no pagarían seguridad social, no pagarían sueldos, les darían de comer, sí, porque si no se les morirían, claro. Pero tenerlo almacenados como los tienen ahora, en unos calpones, en unos lugares infames, o con un colchón en el suelo, saldrían bastante baratos. Y podrían hacer muchas cosas en la agricultura, lo hace desde los 7 o 8 años. Pero, pues, mira, y si llegan a un acuerdo con la iglesia, pueden hacer muchas más cosas todavía. Sí, claro, naturalmente. Los niños, que una literatura cursi, albivalada y burguesa, que es la que tenemos, no escribe como escribía Dickens, de los niños de su época, ¿verdad que no? ¿Verdad que no los cuentan, como contaron los autores? Ay, los miserables y todas aquellas cosas, tremendo. Bueno, esos autores han desaparecido. Hoy busca un Miguel de Unamuno, búscalo, búscalo, ¿eh? Busca a María Matute, en alguna librería, que no sea una edición de hace 20 años, claro. Busca a ver quién escribe sobre la miseria, sobre la explotación, sobre la injusticia, sobre la corrupción. A ver, a ver qué hay que leer. Yo, cuando era joven y no tenía dinero, y soy un adicta a la lectura, preparaba en los espistales, en las escaparates, en las escaparates, en los escaparates, en las librerías, a mirar los títulos, ¿verdad? Y se me iba, bueno, se me iba la pena, porque no tenía, pues, dinero para comprar. Ahora se los tengo, hoy entro en la librería, salgo sin haber comprado ninguno. Porque todo lo que me dan es basura. Todo, ¿eh? Bueno, yo no sé si tú hacía un poquito, yo ya, ya tanto no, la literatura de ahora. Pero el premio Nobel del año pasado, de una tal, a mí, o no, es una basura. Es el premio Nobel. Ya desde este año no lo voy a comprar, si me lo dejan ojear en la librería, se lo agradeceré y nada más, porque no quiero darles ni un euro a ninguno de estos. Eso es lo que han convertido la sociedad actual, porque iba a decir el país, pero hay que ver otros, ¿no? La sociedad actual. Bien, sobre todo, para contentar a una clase media que come cada día, porque eso sí come cada día, sobre lo bien que estamos y los negocios que se pueden hacer. Y mientras tanto, yo tengo el barrio lleno de mendigos tirados en unos trapos en el suelo. El barrio, aquí salgo en mitad de Madrid, en mitad, al lado de la Puerta del Sol, lleno de hombres. En el momento... Oye, oye, dime, dime, ¿cómo es la zona del barrio donde vive ahora? Lavapiés. Ah, coño, está muy bien. Es, es un barrio. Es muy cercano, muy centrado, muy centradito, va por la que lleva la Plaza Mayor y ya hay una patada. ¿Al lado de la Puerta del Sol? Sí, 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 sí. ¿Al lado del centro de Madrid? Pues en el centro de Madrid la gente pasa al lado de unos hombres absolutamente extenuados, que ya no tienen fuerza ni para pedir limón, no están tirados del suelo, no dicen nada. Solo tienen allí un vaso para que les eches un céntimo. Ese es el mundo, este es el mundo que tenemos. La democracia avanzada, que dice Pedro Sánchez. Avanzada, industrializada, de lo más bueno. Es el jardín de Europa el que dijo, el jardín del mundo que dijo Joan Borrell. Sí. Y que esto va como una moto, decía Pedro Sánchez también. El país va como una moto. ¿Tú vas como una moto o vas en bicicleta? Claro, hablan de ellos, de su familia, de sus parientes, de sus amigos, de sus comidas, de sus fiestas. De la clase media, pequeña burguesía que forman parte de ellos, porque la gran burguesía esta ya lo sale por ahí, ¿no? Estaba en yate. Bueno, pues la otra, la otra que es muy numerosa, pues come cada día, por supuesto. Y el otro día se lo dije a una, dije, porque nosotros somos unas señoritas, ¿sabes? Nosotros comemos cada día. Y se quedó desconcertada, porque no había pensado nunca que pudiera no comer. Eso, comer cada día es lo más normal, ¿no? Como respirar. ¿Cómo vas a vivir sin comer? Pues este es el mundo que han hecho, pero lo peor de todo, lo peor de todo, César, es que la gente lo aguanta. ¿Por qué? Porque lo afecta, porque parece que no hay alternativa, que no hay nada. Los más desgraciados no tienen fuerza, ni capacidad, ni organización para oponerse. Y los otros, ¿dónde son los sindicatos? César, ¿dónde están? ¿Qué es eso? Esa palabra me suena. ¿Qué es eso de un sindicato? Yo quiero encontrarlos que en mis tiempos, en mis tiempos que son el siglo, la edad media, ¿verdad? En mis tiempos de Marcelino Camacho y Nicolás Redondo las cosas eran de otra manera, ¿no? Y antes, y antes, porque te voy a contar un episodio que creo que gustará a nuestros oyentes, cuando mi abuela, mi abuela, la hace en 1870, y es sindicalista desde 1900 y está en el sindicato de la OPLT porque era anarquista. Entonces contaba y luego la Jura UGT también se crea, también se organiza y mi madre me contaba cómo los sindicalistas tenían permiso porque se lo habían ganado, se lo habían ganado a todo, a tiros, a palos y a las cárceles, ¿no? De estar en la fábrica vigilando cómo trabajaban los obreros. Y entonces, en una fábrica textil de Cataluña, que sabes que había tantas, un sindicalista ve que un aprendiz que está allí está barriendo la nave de la fábrica y se va a ver al dueño por todo ese armado, siempre a las pequeñas las drogas y tantas también y le dice, oiga, el aprendiz no está aquí para barrer, el aprendiz está aquí para aprender. Lo que tiene que hacer es ponerlo usted al lado del oficial para que vaya aprendiendo el oficio, ¿comprende? Entonces, el dueño, la verdad, cómodo y molesto, pues coge la escoba y se pone a barrer. Y el sindicalista le coge la escoba y le dice, y usted tampoco está aquí para barrer. Usted tiene que contratar una mujer de limpieza para hacer esta tarea y pagarle un sueldo. Así trataban los sindicalistas a la patronal, a los empresarios. Claro, luego se armaban tiros en la calle, por supuesto. Pero ahora ya has visto, ya has visto la patronal cómo es, ¿verdad? Qué bueno, mira, lo más que me gusta de la patronal es que Garamendi tiene una nómina de 400.000 euros. 400.000 euros del sinvergüenza ese. Bueno, pero hará calidad, hombre, calidad. Mirá, hará como el de Galicia, que no me acuerdo nunca el nombre, el más rico de España ese. O sea, Amasio Ortega. Amasio Ortega, que dio un dinero para un aparato de cáncer. sí, 300 millones de los 80.000 millones de euros que hay que tener. Porque, hombre, los ricos hacen calidad. y los pobres es sin nación, que es lo que Dios ha dispuesto. Dios ha dividido el mundo en esto, ¿no? Pobres y ricos. Ay, Dios mío, Dios mío. Mira, ¿y dónde están los abogados de Atocha? Eran ejemplares. ¿Dónde están los abogados que no han seguido la estela de los abogados de Atocha? Pues no, porque como aquellos están a 40 metros bajo tierra, pues no están, pues ya está, se acabó, se acabó. Es que yo a veces cuento y además me entristezco porque pienso que me queda poco tiempo de vida, claro. Pienso en los tiempos heroicos, aquellos que vivimos, bueno, los de mi abuela para qué hablar, ¿no? Después la guerra. Y después de la guerra los donos, los sucesores, los nietos, ya no éramos los mismos heroicos, pero hacíamos cosas. Con el ser de los abogados se crea en el año cuarenta y tantos o cincuenta y tantos y ya estábamos pinchando todos los días en las fábricas y en las tiendas y en la empresa donde estábamos y escribíamos unos panfletos por los que íbamos a la cárcel como fui yo y los repartíamos por la noche por las fábricas por las casas. ¿Y dónde sale esto? Bueno, ya, se debe haber muerto todo, yo soy la única superviviente. A mí, a mí lo que me tienes que hacer es una estatua porque soy la única que... Mira, te la va a hacer el rey. El rey quiere verse contigo para que veas que la familia real son buena gente. Sí, la familia real lo que era, pero yo he pedido una entrevista con la ilustrísima señora ministra de Igualdad, que fíjate tú, qué cargo tan importante. La señora Ana Redondo, mira, te iba a leer eso, mira, mira. Espera, espera que te leo, espera que te leo, mira. Destituida la directora del Instituto de las Mujeres, dice el Consejo de Ministros, esto en portada de... en pequeñito, en la portada del mundo de hoy. El Consejo de Ministros decidió ayer el cese de la directora del Instituto de Mujeres, Isabel García, tras saberse que dos empresas que comparte con su pareja lograron 64 contratos públicos de ayuntamiento socialista para gestionar los puntos violeta contra la violencia de género. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, dijo que el objetivo es que no haya ninguna sombra de dudas sobre su departamento cuando la cesa, claro. Bueno, claro que no puede haber ninguna sombra de dudas porque lo que te estaba contando es que antes de este episodio, antes de que saliera esta noticia, yo le había escrito pidiéndole una entrevista porque como hemos creado este instituto de sumas feministas del que te he hablado, pensé, bueno, no con ninguna esperanza, pero que podríamos quizá pedirle una subvención para poder publicar los trabajos que estamos haciendo. En Esquiví, Esquiví, me parece que tengo la respuesta, bueno, ahora tres meses, una cosa así. Me ha contestado a los tres meses diciendo que no tiene tiempo para verme. Joder, joder, joder. Que si quiero que espere a septiembre, a ver si hay alguien del departamento que me puede recibir. Joder, joder, joder. A Lidia Falcón. Esa es la respuesta que tengo para embarcarla, para ponerla en un barco, y ponerla en la exposición que haré de cómo me han tratado, porque si lo cuento todo, tengo todo el día. Así que, porque claro, lo que tienes que hacer primero es servir la calle un esclavo del que te mande. y decir que sí a todo. Y a lo mejor la ministra esta la ha echado porque la otra vez le ha dado la comisión que tenía que darle. ¿Eh? Que esa duda me queda. Ay Dios, qué mala eres. ¿Cómo piensas eso? Cada uno tiene su nómina y ajustadita, ajustadita. Claro, claro. ¿Y su posición? ¿Y su posición? La comisión son del Partido Popular, que son los corruptos. El PSOE son gente seria. Por ejemplo, lo de los seres de Andalucía, ¿todo un cuento? Bueno, los seres de Andalucía estuvieron localizados y tal porque como seguían las instrucciones de la Unión Europea, cerraron la empresa y echaron a la calle a la gente y la dejaron en la miseria. Y entonces empezaron a buscar dinero para repartirlo entre todos. Entre los pobres un poco y ellos también. Porque claro, todos nos le hacemos algo, ¿no? Qué vergüenza. Qué vergüenza. Qué vergüenza. Qué vergüenza. Qué vergüenza. A veces no me siento. Tú me das ánimo. ¿Ves? Me oyes. Me das ánimo. Gracias a que me llamas. Porque hay que pienso que para qué. Para qué. Si aquí no se mueve nadie. Si aquí se hizo esa fiesta enorme de los fascistas que vino el Meloni, la Meloni, el Milet, el otro y el tal y cual en la plaza de Colón de Madrid y no protestó nadie. Y no hubo ni siquiera un comunicado de los sindicatos diciendo que los fascistas no tenían que venir aquí a hacer fiestas. Es terrible. Yo a ella la llamo Mamoni que yo creo que encaja mejor con lo que hace. Mamoni. Yo le llamo la Melona porque de todos modos no es tan tonta ¿verdad? porque la que está de presidencia es ella. Y yo no. Claro. La tonta somos nosotros. Claro que seguimos batallando por cambiar este mundo, por hacerlo decente, honrado, fraternal, por repartir la riqueza, por sacar a los niños, a las mujeres, a los pobres, a los discapacitados, a los ancianos del abandono en que están y... Oye, mira, es verdad que está de vicepresidenta del Partido Feminista Ayuso que además ha hecho unas declaraciones pidiendo respeto para el juez Peinado. ¿Qué te parece? Pues claro que Dios los cría y Dios los acercita. No es que quien te diga, pues claro, naturalmente y les molestamos, les molesto yo, les molestas tú, y algún sindicalista que todavía por ahí queda protestando en alguna fábrica, yo no lo conozco, pero puede que sí porque no quiero ser injusta y algunos grupitos de mujeres que lloran en la calle diciendo que hay que abolir la constitución. Y con esta oposición que tienen, porque a mí no me digas que el PP es la oposición del otro, claro, lo que pasa es que quiere gobernar, hombre, que me toca a mí, que ya me toca. Que llevamos 45 años con los mismos gobiernos. Pues sí, pues sí. Con los mismos gobiernos, claro, los que nos quedan por ahí unas expresencias que son los nacionalistas que además quieren más, ¿no? pero a mí me das más, a mí me das más. Pero todos los gobiernos son iguales. Todos, unos tiran un poquito más para aquí y otros un poquito más para allá, pero ha gobernado en España y en la democracia la misma línea biológica, la misma, la misma. Claro, mira, recuerda la frase de Eduardo Galeano que decía que si el voto pudiera cambiar el sistema lo prohibirían. Pues mira, muy acertado y agudo como siempre. Muy agudo, Galeano, siempre. Pues claro, ¿y sabes cuándo pudo cambiar? y lo campeó muy mínimamente, pero cambió con la segunda república española. Fue la única vez en España que el voto trajo la república y no hubo alzamiento militar y no hubo guerra y no hubo violencia. Las elecciones del 12 de febrero del 31 le dieron la victoria, municipales además, municipales, le dieron la victoria a los partidos republicanos mayoritariamente. Era diferente, ¿verdad? Y con que Romero no dejó a ver al rey y le dijo con majestad haga las maletas. Y la segunda vez que se votó en la república al año 33 volvieron a ganar los partidos republicanos. Y la tercera vez que fue el Frente Popular ganó por mayoría absoluta. Y entonces ya, pues aquello era muy peligroso. era muy peligroso porque la gente estaba dispuesta a mantener la república y ir avanzando en la democracia, en la igualdad. Y por eso Rosalía de un 17 de julio, o sea, antes de ayer, ¿verdad? Se alzaron en armas para matarnos a todos los que pensábamos que votando podíamos cambiar el sistema. Ay, terrible, 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 terrible. pues mira, la escuela del Partido Feminista tiene que desarrollarse a tope y barrio por barrio. Ay, madre, mi madre, ¿cuándo? Tenemos que seguir, tenemos que seguir. Ahora, con este tiempo espantoso de calor y con la tranquilidad que tienen los españoles en las playas y tomando cervezas, esperaremos a septiembre. pero el Instituto de Estudios Feministas tiene que profesar, tiene que enseñar. Tenemos que difundir esto que es pura historia, que nadie crea que me lo estoy inventando. Dale, mira, dale, dale algunos cursos a Ana Redondo, la ministra de Igualdad, coño. Sí, podría darle, ¿verdad? Podría darle, si quisiera escucharme. Yo cada jueves en el canal de YouTube del Partido Feminista doy una clase. Dura dos horas. ¿A qué hora? ¿A qué hora? A las siete de la tarde. Jueves a las siete, seis, hora canaria. Sí, eso es, dos horas. Donde voy explicándoles que hace dos años, desde dos años, tengo 166 clases grabadas en ese canal. Cualquiera puede entrar, es libre, ¿verdad? Por nuestro canal del Partido Feminista de España y aparece en YouTube y coges el tema que te apetezca. Estoy explicando, estoy explicando lo que tendrían que explicarle a los niños en la escuela de primaria, porque estoy explicando la historia, la historia, bueno, España no solo, porque he cogido otros países, pero la historia del mundo, lo que ha sucedido, que nos lo han engañado, nos lo han falsificado. bueno, es que, es que, a veces me desespero. Mira, tienes que empezar a contarnos de nuevo todas las, vamos, lo que te dice Willy, el niño, todas esas cosas. Hay que contar todo esto de nuevo, de nuevo, porque lo has contado, lo tal, pero pregunto a gente y no tienen ni puta idea, gente joven, gente mayor y tal, todo olvidado, ya parece como si todas aquellas crueldades no existieran. Sí, sí, pues a eso vamos, a eso y desde luego a la miseria, porque el fascismo avanza, cada vez hay más en Europa y ahora ya tendremos pronto a Trump gobernando a Estados Unidos, ¿verdad? Está aquí, está aquí, está aquí, está tocando madera, por Dios, porque sea, aunque sea la Harry esta, que no, no es que me guste demasiado, pero bueno. Es una tonta, es tonta, completamente. Está riéndose, está riéndose fijo. No, es que para reír, sí, es bonita y ríe, sí. No, no sirve para nada, pero al final, ¿sabes? En los que gobiernan son los mismos también. Es el Departamento de Estado de Estados Unidos el que gobierna. y va poniendo además de presidentes a cada vez más deficientes mentales, porque hemos tenido a Ronald Reagan, porque hemos tenido a Bush. Bueno, mira, aquí una oyente me recuerda que eso de Trump significa trompeta, imagínate, Donald Trompeta. Pues eso, la trompeta del juicio final, si no, también no gobierna Estados Unidos en el apocalipsis, según resuelven los otros. Dios está con él, ¿sabes? Está con él. No, la verdad es que la tristeza me da cuando veo las fotos de miles de personas con cada vez deficientes mentales, claro, gritando y aplaudiéndole. Oye, con cartelitos, cartelitos, tran y tal, entusiasmados, entusiasmados con ese psicópata. Sí, te dice. Pues ese es el país que tenemos hoy, ese es a tú y yo tenemos que vivir 100 años más, porque yo no me quiero morir con esta situación. Sí, yo tampoco. Venga, Lidia, un abrazote muy fuerte, compañera. Sí, cariño. Ánimo. Hasta pronto. Hasta luego.